Tu, mientras más lo pienso Tu, llenaste mi tiempo Tu, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tu? Mil poemas tiernos tu, tu Mi mejor recuerdo tu Me superjes con tu cuerpo en mi ¿Qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú Mi mejor regalo Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches, caerá y el viento Todos mis versos y mientras más lo pienso Tú en la lluvia, gotas de cielo Tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañera Lo que más quiero y mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú, todo lo que callo tú, mi abecedario tú, que sumerges con tu cuerpo en mí? ¿Y qué más puedo yo sentir tú, lo que más extraño tú, mi mejor regalo? Tú en las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú mi ternura, mi compañera, lo que más quiero, y mientras más lo pienso Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Y mientras más pienso en ti, más largo se me hace el tiempo Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Transitas en mis melodías, das luz a mi pensamiento Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Mi sonrisa, mi alegría, mis penas y mis tormentos Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Música Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso La inspiración de mi vida, razón de todos mis versos Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda, tú, mi anhelo, mi furia Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso Música 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 Música